Hola, soy Tenoch Huerta Mejía. Creo que es importante que se hagan este tipo de festivales, que se sigan apoyando a los cortometrajes como un género, ya no como un paso de entrenamiento para futuros directores, sino como un género en sí mismos. Short Short Film Festival México. Hay cosas bien interesantes que ver en los cortometrajes y además no sale tan caro. En cortito hacer cosas para que las cosas se muevan.